Que nuestros cables estén conectados correctamente, ya sea por vía análoga, que sea un cable VGA o un HDMI. Y si se dan cuenta, cuando abren la primera vez ProPriCenter, lo que hace es como que parpadea la señal de salida, ¿no? Está reconociendo la resolución del proyector o de la pantalla que están manejando. Tú puedes ponerla como si fuera un slide en blanco, que es instrumental o que se repite o demás, ¿no? Es una manera de organizar nuestras canciones o nuestras presentaciones en ProPriCenter. Todos sabemos que cualquier programa, cualquier software, maneja algo llamado barra de tareas. Es quitar todo, la diapositiva, el fondo, los superpuestos. Aquí es donde vamos a empezar a trabajar con las etiquetas, cómo está estructurada nuestra canción. Empecemos de lleno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.